Buscando villanos amigos tratando de salvar la ciudad Hay nieve aquí, hay nieve aquí, creo que nos estamos acercando a la base nevada de Robotnik Donde tiene posiblemente su esmeralda del caos Rápido tenemos que apresurarnos que se nos acaba el tiempo, que Robotnik va a encontrar la esmeralda maestra Está todo rodeado de robots de Robotnik amigos, de Eggman Está muy muy infestado, tiene que estar aquí, tiene que estar cerca de aquí Tenemos que encontrar el templo ahora Y el templo está en medio de este océano, está demasiado cerca Hey, ¿cómo están aquí en YouTube? Mr. Maler aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Sonic Adventure 2 Battle amigos Pero en este video vamos a hacer Vamos a tratar de replicar todo lo de Sonic 2, la película amigos en este juego Así es, vamos a empezar con Sonic defendiendo la ciudad En este caso en Speed Highway amigos Luego vamos a tratar de recrear todo lo que hace en el trailer De la ciudad a City Escape nevado Y luego de City Escape nevado vamos a irnos a Green Kill Zone nevado Que en este caso representaría la zona de nieve en la que se encuentra con Eggman Y después de ahí, después de ahí nos iríamos al océano Porque es ahí donde Sonic va hacia la Esmeralda del Caos Y después de esto vamos a irnos al templo amigos Donde se supone que está la Esmeralda del Caos Y vamos a estar usando a Sonic de la película Y Super Sonic de la película amigos Así que esto va a estar bastante, bastante bueno Vamos amigos a empezar Vamos a empezar en Radical Highway Pero vamos a escoger a Sonic de la película amigos Que lo tenemos aquí Y vamos a ver si nos podemos transformar en Super Sonic No sé si lo voy a hacer de una vez Pero bueno amigos, aquí tenemos al Sonic de la película amigos Bien genial, bien épico Y vamos a ir defendiendo la ciudad amigos Como sucede en la película Defendiendo en la ciudad Acabando con todo el imperio de Robotnik Oh oh, oh oh, ok Casi me caía ahí, eh Casi me caía Necesitamos 50 niños para transformarnos en Super Sonic Pero si lo hacemos muy pronto Yo creo que va a ser como hacer trampa, ¿no? Entonces voy a tratar de esperarme un poco amigos No olviden suscribirse y activar la campanita Porque no me fui para arriba No me fui para arriba amigos Yo quería irme para arriba Imaginemos amigos que estos robots son terroristas Porque se supone que Sonic está combatiendo criminales Aunque esto es Gon Pero bueno Muy bien Vámonos Me he trabado Y amigos, sí Esto es Sonic Adventure No Sonic Adventure Esto es Sonic Adventure 2 No Sonic Adventure 1 Y bueno amigos Próximamente voy a estar haciendo un vídeo Un vídeo de Un vídeo de De Chao in Space En Sonic Adventure amigos Así es ¡Ah! Chao in Space En Sonic Adventure amigos Eso va a estar genial, eh Vamos a recrear todo Chao in Space En Sonic Adventure amigos Vamos a estar jugando como Chaos Como Chaos Hoy es para allá Es para allá Así que va a estar bastante interesante amigos Si no se han suscrito Ni han dejado su like Háganlo ahora Háganlo ahora Eh, ¿por qué no me puedo sujetar? Ahí está Ahí está Tenía que hacer el Tenía que hacer el Coming Attack Yes Yes Ay Yo sé amigos Que ya es tiempo De transformarse en Super Sonic Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer, ok ¡Ah! Casi me caigo a la vacío A la vacío Lo vamos a hacer No se preocupen Pero todavía no Me voy a esperar a la ciudad, eh Me voy a esperar a la ciudad ¿Qué está pasando aquí? Me he caído Me he caído Todavía no llegamos a la ciudad Tenemos que llegar Tenemos que llegar Para detener a los villanos Y transformarnos en Super Sonic Super Sonic de la película, eh No es un Super Sonic normal Es un Super Sonic de la película No se vayan, eh, amigos No se vayan del vídeo ¡Ojo! ¡Wey! Me agarré Amigos Esto no debería de haber pasado ¡Oh! ¡Ya! No estaba buggeado Es que Más o menos estaba buggeado ¿Qué está pasando? Esto es muy confuso Los controles son un poco confusos Lo admito Lo admito Pero... Y ya me han quitado todos los anillos ¿Es una broma? ¡Es una broma! A ver, a ver, a ver Voy a tener que recuperar Todos los anillos Y me quiero transformar En Super Sonic Ahí, amigos Disculpen la cámara Es que Esto es un mod No está adaptado Para jugar así Muy bien, amigos Me voy a transformar En cualquier momentito Estamos aquí buscando villanos Como Sonic de la película, amigos Como el trailer de Sonic 2 Como el trailer de Sonic 2 Buscando villanos, amigos Tratando de salvar la ciudad Ahora sí Super Sonic Es ahora o nunca Es ahora o nunca ¡Woohoo! Super Sonic de la película, amigos Quería esperar Pero ustedes no me dejaron elección ¡Ah! ¡Ah! Por cierto Podemos volar, amigos Ningún problema Ningún problema Super Sonic Super Sonic vigilando la ciudad, amigos Que ni un criminal se nos pase Que ni un criminal se nos pase ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Vámonos por aquí ¡Oh! Ojo Vamos a meternos ahí A ver qué hay Tenemos que vigilar todo ¡Nada! Ya hemos acabado El primer escenario Estuvo muy bien, amigos Estuvo muy bien Hay nieve aquí Hay nieve aquí Creo que nos estamos acercando A la base nevada de Robotnik Donde tiene Posiblemente su esmeralda del caos No lo sé, amigos No lo sé Tenemos que acercarnos Tenemos que averiguar Dónde está Robotnik ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Y la base El radar nos indica, amigos Que Robotnik está situando Su primera base En la nieve, amigos En un lugar nevado Así que estamos bastante cerca Bastante cerca ¡Woohoo! Ya podemos transformarnos En Super Sonic Pero vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Sé que queremos llegar rápido ¡Oh! ¡Eso fue un accidente! ¡Ja, ja, ja! Eso fue un accidente Pero está bien Lo tomo Lo tomo Después de todo ¡Oh, no, 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 no! No me llegué ¡No, no, no! No agarré el checkpoint, amigos ¡Woohoo! Super Sonic la película, amigos Con mecánicas reales De Super Sonic ¡Woohoo! Tenemos que acabar con Gon Porque está del lado de Robotnik Está del lado de Robotnik Están intentando Usar el poder de las veraldas del caos ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Sonic fuera de control! ¡Sonic fuera de control! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sonic de la película Fuera de control! Muy bien Estamos muy cerca De atrapar a Robotnik, amigos Estamos muy cerca ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Casi salía volando Estamos muy cerca Y estoy seguro De que De que Gon Está trabajando Junto con Robotnik, amigos Está trabajando Con Robotnik Tal vez lo vayan a defender Espero que no Espero que no Espero que no Rápido Tenemos que apresurarnos Que se nos acaba el tiempo Que Robotnik Va a encontrar La esmeralda maestra ¡Rápido! ¡Oh, no! Gon, amigos Lo sabía Lo sabía Gon está detrás de esto Gon está detrás de Robotnik Amigos Pero podemos derrotarnos Miren Podemos golpear el camión Somos invencibles Somos invencibles Podríamos completamente destruir a Gon Pero, amigos No estamos aquí para eso Estamos aquí para encontrar Robotnik A Robotnik Y a la esmeralda maestra Antes de que De que alguien más La pueda encontrar ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rapidín! Que no tenemos tiempo ¡No tenemos tiempo! Incluso con Supersonic El camión me puede alcanzar ¿Eh? Muy bien, amigos ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, amigos Estamos en la zona elevada Creo que estamos bastante cerca De encontrar a Robotnik ¿Eh? Y también va bastante bien Con la temática La temática navideña Pero, bueno, amigos Tenemos que encontrar a Robotnik Eso es nuestro principal objetivo Y cuidadito que presionamos Si presionamos la BEP Tenemos el poder de Supersonic Y todavía no queremos Utilizar a Supersonic En este escenario Es muy pronto ¡Es muy pronto! ¡Eh! Está todo rodeado de robots De... De... De Robotnik, amigos De Eggman Está muy, muy infestado Tiene que estar aquí Tiene que estar cerca de aquí Espero que lo encontremos, amigos Espero que lo encontremos Vamos a ver por aquí Vamos a ver por acá ¿No? Todavía no, amigos No hay rastros de Robotnik Más que su ejército Su ejército Que no es nada para mí Debería haber tomado Ese... Ese... Con anillos Amigos Pero no Pero no Luego me voy a hacer Excesivamente poderoso Demasiado Voy a hacer excesivamente Poderoso Demasiado ¡Pero no! ¡Oh! 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 No me dan No me dan Bueno, amigos Ahora sí Creo que es momento De convertirnos en Supersonic Porque Nos está tomando demasiado tiempo Encontrar a Robotnik Vamos a darle Supersonic De la película Tenemos que encontrarlo Antes de que él tome La Esmeralda Maestra Aunque se supone Que para transformarnos En Supersonic Deberíamos usar El poder de las Esmeraldas Pero bueno, amigos Es porque lo estoy Es porque estoy utilizando Las Esmeraldas Desde lejos ¡Ja, ja, ja! Y no hemos encontrado Robotnik No lo hemos encontrado Amigos No encontramos a Robotnik En la nieve Pero acabo de De enterarme Que él está Está ya en la Esmeralda Maestra Amigos Tenemos que encontrar El templo ahora Y el templo está En medio de este océano Está demasiado cerca Está demasiado cerca Amigos Puedo sentirlo He sentido el poder De la Esmeralda De la Esmeralda Siendo utilizada Así que voy a investigar Esta zona, amigos Voy a investigar Esta zona Esta zona Que me la he encontrado En mi camino Hacia el templo De la Esmeralda Pero parece muy custodiado Por los robots De Eggman Y los de Gon También Más bien los de Gon Pero están trabajando Gon y Eggman Están trabajando juntos Aquí Robotnik Eggman Tenemos que tratar De encontrar Lo más rápido Que podamos Que no me gusta El océano No me gusta El océano Porque no sé nadar Rapidín 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 Ya nos podríamos transformar En Super Sonic Pero Pero todavía no Amigos Todavía no Tenemos que reservar El poder Oh no Oh no Eggman debe estar ahí Eggman debe estar ahí Tengo que volar Tengo que volar Tengo que volar Oh, lo logramos Lo logramos Hemos alcanzado Robotnik Hemos alcanzado Robotnik Oh, pero, pero, pero ¿Por qué está yendo al espacio? Hay que soltarse Hay que soltarse Eso es una distracción Es una distracción Robotnik no debería ir al espacio La esmeralda maestra No está en el espacio Rápido Nos hemos equivocado Tenemos que alcanzarlo Tenemos que seguir su rastro Amigos Amigos Seguí el rastro de Eggman Y me ha llegado hasta aquí Hasta esta pirámide Pero hay que tener mucho cuidado Porque está llena de trampas Está muy, muy llena de trampas Amigos Tenemos que tratar De encontrar la esmeralda Antes que Eggman La esmeralda maestra Antes que Eggman Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Encontré En serio Encontré esta pirámide En medio del océano Amigos Encontré esta pirámide En medio del océano Quizás esto era lo que Era el lugar Que Eggman estaba buscando Más bien el lugar Que Eggman encontró Para utilizar la esmeralda maestra Todavía no tengo suficiente poder Para transformarme Amigos Pero cuando logre hacerlo Nos vamos a llegar Al final de esta pirámide En cuestión de segundos Encontraremos la esmeralda maestra Miren amigos Robot de Eggman Está más que claro Que Eggman está aquí ¡No! ¡Ja ja! Yo no quería transformarme Pero bueno Demasiado pronto Demasiado pronto Para transformarme ¡Ah! Tenemos que destruir A los robots de Eggman De todas formas ¡Ah! ¡No! ¡No! Tenemos que acabar Con toda la fuerza Que tiene Eggman Todos los robots Amigos Tenemos que debilitarlo Aprovechemos nuestra transformación Y vamos a tratar De llegar lo más lejos Que podamos Lo más lejos Que podamos Transformados Porque de todas formas Tenemos que ¡Wow! ¡Wow! ¡Fantasmas amigos! ¿Qué hacen fantasmas aquí? ¿Son protectores de la esmeralda? ¡Eh! Vamos a volar ¿Para qué perdemos el tiempo? Eso es Eso es Eso es Eso es No me intento Bueno sí Hay que acabar con todos los robots Los robots de Eggman De Robotnik No me toques Fantasmita Muy bien Muy bien Muy bien Lo tenemos Lo tenemos amigos La llave para poder salir De esta trampa Rápido Tenemos mucho tiempo Que se nos cierran las puertas Corre Sonic Digo yo soy Sonic Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr Aquí Porque aquí Aquí necesitamos tiempo No 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 Transformación ahora Vámonos Vámonos No me puedes detener Con Super Sonic Soy imparable Con Super Sonic Rápido 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 Quedaba sin espacio Puedo volar Puedo volar Y además de que soy invencible Ya casi atrapamos a Eggman O tal vez encontremos solo la esmeralda No lo sé Ok 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 Estoy aquí atrapado Ya sé que puedo volar amigos Pero hay que hacerlo más interesante Que sea un reto Vamos 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 Rápido No 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 me quedo ahí Eso es Eso es Eso es Estamos a punto de llegar al final de esto amigos Al final de esta aventura Ya sea que encontremos En la esmeralda Uh Amigos Creo que este anillo nos va a llevar a la esmeralda maestra Creo que es así Y podremos detener a A Robotnik Vamos ¿Qué es este mundo? Pero He tocado la esmeralda maestra Y me ha llevado aquí amigos Me ha llevado a este mundo nuevo ¿Qué son estas criaturas? ¿Qué son estas criaturas? ¿Por qué no puedo levantarla? Ahí está ¿Qué son estas criaturas amigos? Son chau Son chau Son chau Amigos He llegado a un nuevo mundo Y he podido salvar a la esmeralda maestra Pero Pero no encuentro No encontré a Robotnik Quien sabe que esté planeando por allá Pero bueno amigos Espero que les haya gustado el video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Díganme en la sección de comentarios Si les gusta este tipo de videos de roleplay Porque voy a hacer un chau In space Y también lo voy a hacer Roleplay amigos Con actuación Historia y todo Y con mods Entonces Díganmelo Por favor Comentenmelo Si les gustó Y si quieren más de esto Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado